vamos a estar revisando la versión 18 que acaba de salir y vamos a estar viendo mejoras y demás cosas quedate porque empezamos primero como siempre tenemos que realizar la instalación de la versión como tal para ello pues nos hemos quedado en un entorno virtual versión 3.10 en adelante ya que si no dará error y para ello procedemos a la instalación de la dependencia el requirement que tenemos por acá una vez que hemos hecho la instalación nos colocamos dentro y con el proceso que comenté pues lo que ejecutamos sería python python o do bin menos s y nos genera el fichero de configuración como le puse en el vídeo que le voy a estar dejando por acá para este caso pues una vez que nos tendríamos para acá el fichero para que este caso vamos a poner o 18 para el db filter y vamos a estar poniendo el db user vamos a ver en este caso db user vamos a poner o 18 que es el que tengo yo creado mi postgre y db password y ya con esto deberíamos poder levantar la instancia para ello pues venimos por acá nos corremos el odo bin vamos a verificar que nos levante con el entorno virtual que hemos creado para este caso y parece que decía agarró una vez lo corremos y veremos el valor determinado para este master pass lo que funciona no se toca en este caso vamos a crear méxico que es donde estamos y vamos a incluir datos de prueba y le damos crear base de datos él empieza a procesar como siempre creando los partners users y datos primarios para iniciar ahí nos está creando la base de datos y podemos ir revisando mientras que lo que tenemos por acá por ejemplo ahora tenemos el tema de las url que han cambiado que ya no apuntan directo a acciones sino como tal en este caso nos aplica nos apuntan a ver si url es un poco más como además de directas tenemos por acá lo que si se fijan antes se ponía acá web y ahora ya esto cambio apps apunta aplicaciones para este caso nos vamos a instalar un poco de aplicaciones por aquí no todas vamos a instalar no ventas duración crm el website compras proyectos y nos activamos estos módulos para ver qué tal van ahora eso puede tardar un momento en la instalación pero bueno nada volvemos ahora dentro de unos minutos al lado tenemos por acá el configurador para el website ya que lo pusimos en este caso vamos a hacer el software development el time to code que es el canal el cual debería suscribirte para estar al tanto de todo sobre odoo y old el objetivo principal es desarrollar la marca vamos a crear con esta paleta de colores por ahora no aumentaron nada construir mi sitio web está haciéndolo en nuestro sitio vamos a darle unos momentos recuerden vamos a estar analizando esta versión sobre todo el framework de javascript old y realizando algunos ajustes y nuevas funcionalidades sobre old recuerda suscribirte y deja tu like vamos para acá tenemos nuestro sitio web que nos ha hecho nuestro adorado old y podemos vamos a estar viendo para cada vez si hay algunos snippets nuevos creo que todos estos ya estaban el cta bache este creo que no estaba el formulario realmente habría que revisar sobre los nuevos release odoo 18 release y por acá vamos a estar viendo el que hay de nuevo vamos a poner por acá 18 algo así a ver si nos carga no vamos a ponerle 18.0 bueno parece que todavía no está ok bueno mmm donde podemos ver acá 18 release news novedades vamos a estar nuestro sitio por acá y ver que tal va vamos a estar viendo vamos a revisar un poco el motor de pdf que ahora dice que se han implementado su propio framework para los reportes vamos a estar viendo que tal que tal se ven si se ven igual el módulo de comisiones módulo de cloud ese lo estuve analizando y voy a dejar por ahí un comentario un video de donde fue que lo analizamos para que vean que tal está muy muy útil ya que nos permite subir todo el contenido a la nube de cloud en este caso debe ser para que un problema amigo no me está imprimiendo en cuanto a nuevas vistas lo que veo a simple vista pues lo que me llama la atención es el tema de las urls me encanta me encanta esta manera nueva está un poco poco más limpio quizás decir de esta manera habría que ver cómo se activa el modo desarrollador vamos aquí ajuste y en algún lugar debe decir no activa el modo desarrollador sería lo mismo poner de bus uno y ahí por estaría nuestro modo desarrollador en cuanto a configuraciones ya te digo vamos a estar analizando a profundidad la versión sobre todo en cuanto a la parte de punto de venta vamos a instalarnos el punto de venta y vamos a estar viendo qué tal porque realmente es donde más javascript se maneja quitando el tema del discurso las conversaciones que es realizado unas implementaciones por ahí están un poco cuando la agarras la vuelta están súper interesante pero al principio cuesta un poco entenderla vamos a entrarnos al punto de venta por acá por acá esta misma que tenemos aquí se fijan acá en la url vamos a iniciar con este saldo opción 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 tenemos este error habría que reportarlo a la hora de agregar un producto dio el error ese pago realmente esto cambia poco pero es súper interesante manejarlo ya que aquí sí es el verdadero javascript que tenemos vamos a asignar este y vamos a pagar con efectivo procesó la orden nuevo pedido aquí ahora si ponemos web no debe hacer nada, nos redirige hacia auto esto es súper interesante que nos permite crear canales y dentro de los canales crear una especie de sub canales, sub temáticas o sea, temáticas dentro de los canales esto me lo voy a estudiar y voy a estar dejando por acá un video de cómo manejar este tema ya que me parece súper interesante porque estuve haciendo una implementación manejando un poco la bandeja de entrada y me costó un poco, pero bueno, al final salió pero sí me gustaría ver y analizar qué tal va esta parte de por acá esta sub idea esto pronto vamos a estar viendo un video en cuanto a lo demás, pues típico mejoras en funcionales rendimientos en la vista del producto vamos a analizarla dice por acá vista de productos bueno, déjame ver cuál es el cambio porque realmente ahí no le veo mucho desde la vista principal el producto vas a poder ver cómo se realiza un seguimiento del producto está bastante yo soy un amante de lo mejoras en inventario funcionalidades en compras y envíos más seguridad a la hora de acceder a tu cuenta autenticarse utilizando las passkeys uff esto es buenísimo selector de localizaciones interfaz de inicio de sesión esto lo estuvimos viendo pero bueno, no le habilitamos eso posibilidad de inicio con google para ese caso y una pestaña de dispositivos imagino que por acá en algún lugar tenga la pestaña de dispositivos de los cuales o será algún módulo que habrá que instalar y nos dirá desde qué dispositivo nos hemos conectado nuevos botones en la selección de compañía vamos a verificarlo después la Kemper un Garten bueno pues chicos hasta aquí vamos a estar en el video suscríbanse que vamos a estar viendo pronto novedades y otras cosas referentes al OUL en OUL18 suscríbanse y denle like chao chao